Ya. Bueno, estamos aquí con Anne, de nuevo, que ha tenido una recaída. Bueno, ya la veis que ella se estaba moviendo sola, pero le está empezando a fallar su pierna izquierda trasera. No, perdón, la derecha. Se le está luxando hacia adentro y no es capaz ella ya de caminar por sí misma. O sea, sí se sostiene y con nuestra ayuda se mueve, pero no es independiente como antes. Y nada, yo estoy aquí cambiándole sus vendajes de delante porque ella tiene unas escayolas, como creo que os habíamos contado ya, que tiene las escayolas que le ayudaron a caminar. Y se las estamos cambiando porque la verdad es que estaban ya bastante viejetitas y le van a ayudar. A ver si vemos si con eso también le ayuda a mantenerse más de pie y a poder mejorar. Y nada, aquí la veis que se porta súper bien. Lo estamos haciendo en la silla porque ella también está de pie, está cómoda, está tranquila. Tumbada es como que a ella le gusta, pero suele pasar la mayor parte del día de pie. Y así pues con mimitos y cariño, pues ahí estamos. ¿Verdad? Te portas muy bien, no quieres comer nada. ¿Eh? ¿Quieres comer? No. ¿Quieres alfalfa? Se la ha comido ya. Sí. Lo rico te lo comes rápido. Muy bien, campeona. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.